genial pues vamos a hablar de en primer lugar de lo que son los fenómenos que son síndromes poliglandulares esto es algo que se conoce mucho sobre todo en enfermedades autoinmunes esto qué quiere decir que tú cuando tienes una enfermedad autoinmune lo que el problema la gente dice no tienes diabetes tipo 1 porque tu páncreas no funciona porque tu páncreas está muerto porque tienes diabetes tipo 1 porque tu cuerpo no hace insulina mentira mentira y mentira tienes diabetes tipo 1 porque tienes un problema con el sistema inmune tu sistema inmune te ataca tu sistema inmune te está dando collejas y por eso tienes diabetes tipo 1 es tienes que entender que esto es la el suceso no es que no haces insulina eso no es la causa la causa es que tu sistema inmune se ha cargado unas células que son las del páncreas que hacen insulina pero que se puede cargar muchas otras entonces eso es lo primero que tenemos que entender y esto es lo que se conoce como los síndromes poliglandulares que ese sistema inmune identifica como antígeno como como problemáticos diversas glándulas y entonces se las carga y entonces ocasiona problemas en diferentes sistemas entonces por qué decirme en el chat cuántos de vosotros de los que estáis aquí tenéis diabetes tipo 1 ponerme en el chat yo y si conoces si no tienes diabetes tipo 1 pero conoces a alguien con diabetes tipo 1 ponme conozco vale y os voy leyendo decirme todos los que tenéis diabetes tipo 1 o todos los que conocéis a alguien con diabetes tipo 1 decirme además de la diabetes tipo 1 cuántos tienen otra enfermedad autoinmune cuántos tienen por ejemplo problemas de tiroides con diabetes tipo 1 suma sumamente frecuente y es por esto porque son estos síndromes poliglandulares que al final tienes existe el sistema inmune ese problema que ataca a tu cuerpo y entonces no es raro que ataque a más de un sistema no sólo al páncreas no sólo coge y dice uy mira el páncreas no me gusta es muy feo así alargado y además rugoso y está puesto aquí pues a por él no me gusta me lo cargo no hace eso sino que que tu sistema inmune está mirando muchos mecanismos está como pendiente de a ver qué es lo que lo que te puede pasar en el cuerpo está todo estresado es como hipocondriaco no es como ese amigo que puedes tener que es hipocondriaco que se cree que va a tener todas las enfermedades y que va por la calle así mirando para todos lados no viendo qué es lo que le puede afectar pues eso es lo que hace el sistema inmune es ese amigo hipocondriaco que a la mínima se vuelve loco se asusta y empieza a disparar para todos lados por eso ocasiona pues estos problemas y por eso se dice que las enfermedades autoinmunes llevan a tener más enfermedades autoinmunes y es por eso porque la causa es la misma entonces al final es que es sota caballo y rey no es como cuando tú haces un examen si te equivocas en una pregunta pues te puedes haber equivocado en muchas no pues esto esto pasa pasa igual genial pues mirar qué afectaciones en cuanto a estas son las más frecuentes al mirar por ejemplo en en cuanto a los síndromes polirrandulares de afectar a más de una glándula más de un sistema vemos que un cuarto de las personas que tienen diabetes tipo 1 pues tienen este tipo de problemas ¿no? sobre todo pues eso ¿qué es la más frecuente? pues los problemas tiroideos sobre todo de Hashimoto que es la la bueno problemas tiroideos autoinmunes pues en cuanto a esto entre el 15 y el 30% de las personas que tienen diabetes tipo 1 pues lo padecen ¿vale? entonces si es tu caso ponme en el chat me pasa y así yo empatizo contigo ¿vale? después ¿qué más? exacto tiroideos de Hashimoto eso es y me lo estáis poniendo en el chat para que veáis que estoy atento que es en directo que esto es en vivo que esto si pestañeas te lo pierdes ¿vale? así que que eso después ¿cuál otro suceso hay? que es un suceso también muy muy prevalente ¿vale? pero que que no se conoce tanto porque pasa más desapercibido pero que pase desapercibido y no te enteres no quiere decir que no lo tengas ¿vale? entonces sería la gastritis por ejemplo la gastritis por ejemplo las personas que tienen diabetes tipo 1 tienen entre un 5 y un 10% de desarrollar gastritis de riesgo ¿no? o sea el 5 o 10% de las personas con diabetes tipo 1 tienen gastritis gastritis autoinmune ¿vale? autoinmune y luego os explicaré como demostramos que todo esto es realmente autoinmune que es de lo mismo porque se puede demostrar ¿vale? entonces eso después Tony dice tipo 1 y síndrome de graves también claro también el síndrome de graves es una característica muy típica que también lo iba a decir antes pero ya me adelanto ¿vale? genial luego está la propia celiaquía también entre el 4 y el 9% de las personas que tienen diabetes tienen celiaquía ¿vale? diabetes 1 ¿vale? y después está otra patología que es rara en cuanto a que no se conoce pero que también es bastante prevalente la diabetes tipo 1 en estos problemas autoinmunes en estas equivocaciones de tu sistema inmune de tus defensas de tus defensas que que bueno tendrían que irse de vacaciones porque vaya a la que han liado ¿no? pues es el el vitiligo el vitiligo es como una afectación de la piel que te salen manchas ¿vale? pues esto sucede en el entre el 2 y el 10% de las personas con diabetes tipo 1 hay gente que la que la confunde y la confunde con la acantosis nitricans que es por resistencia a la insulina y realmente no tiene nada que ver es otra afectación aunque todos son manchas pues no es lo mismo uno que otro eso es como la diabetes pues una es por poca insulina otra por mucha insulina pues aunque todo sea glucosa alta no quiere decir que sea de lo mismo ¿vale? mira Germán esta familia glucémica es maravillosa porque somos tan variopintos que cada uno tiene el ejemplo que comento ¿no? entonces mira Germán dice yo tengo pues vitiligo pues esto es lo que estamos diciendo Germán que al final es eso son problemas hay tumunes de las defensas ¿no? tienes esa predisposición genética y estas tus defensas pues se equivocan y te la lían pues así así estamos ¿no? entonces ¿cómo podemos demostrar realmente que todas estas afectaciones son realmente autoinmunes? y no son de otra cosa ¿no? porque otro error otro factor típico que pasa en la diabetes en todo es pero es que yo tengo fiebre es de la diabetes no o sea hay una tendencia enorme a echarle la culpa a la diabetes de todo y eso tampoco es así estas cosas que vemos sí pero la diabetes no tiene la culpa de todo que parece que todo es culpa de la diabetes ¿no? cuando tenemos diabetes nada como tiene diabetes como es diabético es por eso ¿no? y no seguimos investigando pues a ver tampoco es así o por lo menos esa es mi opinión ¿y cómo detectamos que todo esto realmente es autoinmune? ¿cómo sabemos que estamos en lo cierto? que es real pues por una cosa sino porque al final tanto la Hashimoto en la gastritis autoinmune en la propia celiaquía en el vitíligo en pues la enfermedad de graves en todas estas situaciones hay algo que podemos ver anticuerpos cada una de esas afectaciones va a tener sus anticuerpos característicos claro entonces aquí podríamos ver todo esto ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!